Reanudo ahora mis labores como presidente del Consejo. Y le doy la palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. Gracias por reunir este grupo para discutir a Venezuela sobre todos los ataques terroristas que se produjeron el 3 de mayo, así como las amenazas que continúan de mayores ataques contra mi país, ya que continúa la agresión. Acabo de saber que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha declarado públicamente lo siguiente sobre Venezuela. Acaba de decir que hemos rodeado a un nivel que nadie conoce. Este tipo de lenguaje de un gánster, este no es un jefe de Estado, sino un gánster, que es una violación del derecho internacional a muchos niveles. Y es la mejor introducción para lo que yo quiero decir. Señor presidente, al firmar la carta, todos nos comprometimos a tomar medidas efectivas para prevenir las amenazas a la paz y suprimir los actos de agresión en contra de la paz. Hoy, esta disposición ha sido violada con impunidad y en desprecio de la carta. En una carta al Consejo de Seguridad del 13 de mayo de 2020, demostramos al mundo las agresiones armadas en contra de mi país, que han sido una evidencia clara de que el gobierno de Estados Unidos con Colombia facilitaron la planificación, capacitación, financiamiento. Incluso hoy, están protegiendo grupos de mercenarios y terroristas que ejecutaron ataques con el objetivo de penetrar, primero, llevar a cabo asesinatos indiscriminados de la población civil. Segundo, asesinatos selectivos en contra de funcionarios del gobierno. Y tercero, asesinar al presidente Maduro. Esto es una violación clara de la Carta del Derecho Internacional y de numerosas resoluciones del Consejo que son obligatorias para todos los Estados miembros. El gobierno de Colombia y de Estados Unidos violaron las normas del Derecho Internacional, sobre todo los que tienen que ver con la Resolución 4. El Consejo de Seguridad 239, que condena que un Estado permita o tolere que se recluten mercenarios o que se les dé las instalaciones para llevar a cabo el derrocamiento de un país miembro de la ONU. El Consejo de Seguridad 239, la Resolución 1279, de que los Estados deben evitar que en sus territorios se preparen y se financien acciones de terrorismo. C, la Resolución 1373, que indica que todos los Estados deben evitar dar apoyo a entidades, personas involucradas en ataques terroristas, incluyendo el suministro de armas a terroristas. y deben negar protección a los que financian, planifican, apoyen o llevan a cargo actos terroristas. D, la Resolución 1456, que insta a los Estados a ayudarse a evitar, investigar, enjuiciar y castigar actos de terrorismo donde estos ocurran, señalando que los Estados deben enjuiciar a aquellos que financian, apoyan, planifican o llevan a cabo actos terroristas o dan ayuda de conformidad con el derecho internacional sobre la base de los principios de extraditar o enjuiciar. Los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia siguen negar cualquier contacto con las autoridades venezolanas para establecer los hechos y evitar la impunidad para garantizar que aquellos responsables sean enjuiciados. A raíz de ello, estos gobiernos violan su obligación de distintos tratados acerca de la asistencia mutua legal, incluso más, siguen ayudando a los líderes de la incursión armada en contra de Venezuela. Señor Presidente, hoy debo informar que la operación para capturar a los individuos que estuvieron involucrados en estas agresiones armadas continúa. Sabemos que hay otros grupos de mercenarios y terroristas que han tratado de llevar a cabo sus planes a través de otras regiones del país. De hecho, un ataque en contra del sistema de suministro de agua ocurrió el 14 de mayo, que es una violación de resoluciones del Consejo de Seguridad 2351 sobre la protección de infraestructuras claves en contra de ataques terroristas. Y demuestra las declaraciones que indican que hay personas que siguen preparando nuevas agresiones y siguen entrenando nuevos terroristas y mercenarios. Esto ocurre a medida que siguen habiendo nuevas pruebas que se dirigen hacia Washington y Bogotá como los principales fabricantes de esta agresión. hay tres elementos nuevos que debo anunciar hoy ya que son parte de la campaña continua de agresión contra mi país. Primero, el 13 de mayo el gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela en una lista ilegal como un país que no coopera contra el terrorismo lo cual es una acusación cínica que ocurre pocos días después de un ataque de terroristas y mercenarios en el país con el apoyo de funcionarios estadounidenses y con la participación de compañías y de funcionarios norteamericanos. El 14 de mayo un funcionario del gobierno de Trump le dijo a la agencia Reuters que hay que dar importancia a la designación de agencias venezolanas como instituciones terroristas. Esta es una violación están fabricando un relato de manera que de acuerdo con esta noción supremacista de que su derecho nacional es universal van a tomar medidas para asesinar funcionarios de las agencias de seguridad venezolanas y utilizan su aparato de información para falsificar ataques a nosotros como un ataque a terroristas. No es posible que aceptemos el asesinato ilegal de personas alrededor del mundo protegiéndose en el uso bruto de la fuerza. Segundo, como ya denunciamos ante este consejo, el gobierno de Estados Unidos ha admitido que ha recibido presión de compañías para que no envíe gasolina a Venezuela, lo cual ha generado la escasez que hoy tenemos en el país. en este contexto tengo esta pregunta retórica, ¿qué pasaría si en medio de la crisis de la pandemia en Nueva York no hubiese gasolina? Esto sería un crimen contra la humanidad que es justamente lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo contra 30 millones de venezolanos. La coerción se une a un nuevo peligro, la amenaza del uso de violencia militar contra tanqueros iraníes que van hacia Venezuela con combustible, violando la libertad de comercio y de navegación. En caso de que esa amenaza se materialice va a ser una acción armada contra estos barcos y contra el pueblo de Venezuela. En este contexto quiero subrayar que un bloqueo naval es una violación de derecho internacional, especialmente si no está autorizado por el Consejo de Naciones Unidas según los artículos apropiados de la carta. que se fundamentan en la autodefensa. De manera que la acción de Estados Unidos son un acto militar de agresión contra tanqueros civiles que traen producto fundamental para el país y un país que hace comercio legal. En esta pandemia impedir que estos tanqueros llegan a nuestros puertos es un crimen contra la humanidad. perverso y Estados Unidos se presenta como nuestro salvador. Dice que es el principal donante de ayuda humanitaria a Venezuela y acusan al gobierno de obstruir el suministro de ayuda norteamericana. Ahora que la verdad es que los que han querido ayudar al país lo han podido hacer a través de la ONU y sus agencias. El 13 de mayo los medios internacionales revelaron la existencia de una unidad de reconstrucción de Venezuela dentro de la cancillería británica donde se hablaban funcionarios británicos miembros de la oposición venezolana y los planificadores de los últimos ataques a fin esto es increíble de brindar darle un estatus particular a las empresas británicas en Venezuela una vez que se lleva a cabo la agresión. por fin ellos han robado 1.8 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra quienes acabamos de lanzar un juicio contra ellos. Ellos en Gran Bretaña son unos oportunistas que se alían a Estados Unidos en este ataque y juntos con barcos de Holanda y de Francia se disfrazan de operaciones antidrogas pero en realidad están tratando de establecer un bloqueo contra Venezuela el uso de las amenazas militares operaciones de este tipo es el viejo truco de atacar un país con bajos falsos pretextos. Esto es increíble hemos sabido hace algunas horas los medios internacionales revelan que una organización traficante de drogas los Pachenka que controlan la región norte de la Guajira y que apoyaron a los terroristas que participaron en los ataques armados en contra de mi país esta organización posee detalles operacionales sobre las vías de vigilancia y la ubicación de los barcos que tiene Estados Unidos en el Caribe esta información secreta ha sido utilizado por el cartel para evitar justamente las fuerzas militares que están patrullando el área justamente y con el pretexto de evitar el tráfico de drogas esto demuestra que el objetivo de los barcos de guerra no es luchar contra el tráfico de drogas sino atacar a Venezuela es otra evidencia que existe en la coordinación entre las agencias de inteligencia entre esos países y los grupos paramilitares es un claro ejemplo de que todas las opciones están sobre la mesa es una estrategia de un ataque clandestino contra Venezuela y utilizan el supuesto lucha contra las drogas son los mismos que utilizaron esa misma táctica en contra Nicaragua son operaciones encubiertas mercenarios y una guerra sucia uno de esos individuos responsables de esos ataques contra Nicaragua hoy justamente está repitiendo sus crímenes en Venezuela es el mismo individuo me refiero a Elliot Abrams una de las personas más terribles para la región la resolución 1314 que define una agresión como el uso de las fuerzas armadas de un estado en contra de la integridad territorial y las dependencias territoriales de otro estado o cualquier otro ataque que sea contrario a la carta de Naciones Unidas incluye el bloqueo de los puertos o las costas de esos estados por parte de las armas de las fuerzas militares de esos estados o cualquier acción el uso de mercenarios grupos armados que en contra de otro estado esto describe muy bien lo que ha ocurrido en Venezuela por ende instamos al consejo de que cumpla con su labor de mantener la paz y la seguridad exigimos que por una vez detenga las políticas guerreristas de Estados Unidos y de Colombia y el peligro que representan para Venezuela y la región segundo que reconozca el acto de agresión cometido en contra del país y que los perpetradores dejen de utilizar la violencia y el uso de mercenarios contra nosotros el gobierno de Estados Unidos están creando un mundo sin ley donde ellos ignoran sus obligaciones como el derecho internacional e imponen prácticas coloniales sobre el resto del mundo de manera que su derecho y su supremacía va por encima de los derechos del resto y apoya a terroristas y mercenarios en contra de nuestro país Consejo de Seguridad debe aplicar el principio de la legalidad en el derecho internacional el derecho a que nadie agreda a otro es la única manera de fortalecer la paz y la seguridad entre las naciones hoy en medio de la pandemia que afecta a la humanidad exijo que nuestros gobiernos protejan la vida de los países pero hoy estamos haciendo frente un ataque que constituye un crimen contra la humanidad dado esta situación y su escalada la inacción del Consejo en esta coyuntura va a fortalecer a esos gobiernos para que sigan con sus planes guerreristas es un hecho de que Colombia y Estados Unidos redoblan sus agresiones contra Venezuela burlándose del derecho internacional y de la carta demostrando su actitud que no tiene vuelta atrás nuestro país señor presidente no representa una amenaza a ninguno de nuestros países a nadie y que tenemos que aprender de esta lección Venezuela no está en venta nunca va a ser una colonia de nadie y nuestra gente con serenidad y determinación nuestro país seguirá luchando por ser libre muchísimas gracias Colombia gracias señor presidente gracias por la oportunidad de participar en esta sesión sobre Venezuela un país hermano que confronta una crisis colosal mi país tiene una larga tradición de respeto por la democracia y el derecho internacional siempre ha abocado siempre abogado por el multilateralismo y el diálogo para resolver las diferencias Colombia al igual que 50 países y organizaciones multilaterales durante un año ha desactualizado el régimen ilegal de Maduro y ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino como parte del grupo de Lima y junto con otros países apoya que se restaure la democracia en Venezuela señor presidente la relación de Colombia con Venezuela es estratégica los lazos forjados por la proximidad han guiado nuestra política internacional ambas naciones comparten una larga historia y una larga frontera que ha sido descrita como la más viva de las Américas en los últimos 20 años Colombia ha puesto en práctica una política orientada a apoyar e integrar el desarrollo económico de las regiones fronterizas de sus comunidades sin embargo estos esfuerzos contrastan con el apoyo de Venezuela hacia el terrorismo y su colusión con grupos criminales lo cual afecta la seguridad nacional y la estabilidad de la región Chávez y Maduro se la pasan en una permanente conspiración en contra de nosotros con han denunciado siempre que ha habido ataques contra la soberanía de Venezuela y es parte de su propaganda de que todos le atacamos es la política hostil del régimen en contra de las instituciones colombianas es eso lo que vio el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y de la OEA señor presidente Venezuela ha vivido una crisis multidimensional ha ido de ser uno de los países más prósperos de América Latina a una situación de profundo deterioro hoy hoy se considera que es un estado fallido entre 2014 y 2019 Venezuela perdió dos tercios de su riqueza una hiperinflación cercana a 10.000% el año pasado su producción de petróleo pasó de 3 millones de barriles por día en 2019 a 130.000 barriles diarios en abril del 2020 la mitad de su población está en situación de pobreza multidimensional ¿quién puede pensar que un país con una de las más grandes reservas de petróleo y gas en el mundo pudiera terminar con esta escasez sin medicinas sin electricidad sin suministro de agua insuficiencias de gasolina para el consumo nacional señor presidente la situación de derechos humanos en Venezuela no tiene precedentes desde 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que hay una debilidad en los pilares fundamentales acerca del estado de derecho en el país además desde 2018 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha notado patrones de violación que afecta todos los derechos humanos del país la alta comisionada ha documentado también una mayor represión de la disidencia política violación de niños derechos humanos de los niños tratos inhumanos y tratos degradantes y castigos como choques eléctricos sofocación y otros ataques a los derechos humanos más de 5 millones de venezolanos ciudadanos han abandonado su patria debido a la pobreza y a la represión a raíz de esta situación sin presidentes más de 1.5 millones de venezolanos han establecido su residencia en Colombia confrontado con estos retos la segunda más grande crisis de refugiados Colombia ha actuado con fraternidad y solidaridad invirtiendo grandes recursos institucionales y financieros y seguimos comprometidos a pesar de la emergencia de esta pandemia la asamblea nacional a través de Guaidó el 23 de febrero de 2019 se hizo un esfuerzo para dar a los venezolanos alimentos y medicinas que eran necesitados urgentemente mi país junto con Brasil Chile Curacao Brasil Estados Unidos Puerto Rico asignamos suministros humanitarios para en Cúcuta con la intención de enviar esta ayuda hacia Venezuela el régimen de Maduro respondió con violencia con grupos paramilitares colectivos que impidieron el suministro de esta ayuda hubo tensión en la tensiones que generaron problemas para el personal consular y diplomático lo cual llevó al rompimiento de relaciones el grupo de Lima ha repetido un llamado a una transición democrática en Venezuela para que se restaure el estado de derecho y la reconstrucción de la economía y al hacer este llamado el grupo de Lima siempre dice que esto debe hacerse de manera pacífica de conformidad con la constitución venezolana la unión europea que ya se mencionó también ha promovido iniciativas como el grupo de contacto internacional a fin de facilitar una recuperación democrática institucional en Venezuela Noruega y Suecia han llevado a cabo esfuerzos para buscar soluciones a la crisis mediante el diálogo desafortunadamente el régimen no ha querido abandonar la posición de opresión sobre el pueblo de Venezuela la corrupción y otras actividades criminales generan muchos beneficios a Maduro y sus colaboradores y si afectamos estas transacciones podemos entonces evitar que sigan beneficiándose de la crisis y poder así beneficiar al pueblo de Venezuela de acuerdo con el índice de percepción de transparencia internacional Venezuela es el país más corrupto de América Latina y el quinto más corrupto del mundo recientemente el fiscal de Estados Unidos acusó a Maduro y otros miembros del régimen con los acusó de terroristas y corruptos estos cargos incluyen al señor Iván Márquez y Jesús Santrich de la FARC señor presidente el gobierno de Colombia cumpliendo con el derecho internacional y a fin de ver que se restaure la democracia en Venezuela no puede tolerar ninguna acción oculta por el contrario ha hecho todos los esfuerzos diplomáticos y ha hablado en distintos foros a fin de denunciar al régimen en su agresión contra el pueblo presidente Duque que era senador en esa época fue al tribunal internacional para denunciar a Maduro por violación de derechos humanos en 2018 la OEA también presentó un informe ante los fiscales de ese tribunal donde demostraban que no hay justicia en Venezuela en septiembre 2019 los jefes de estado de Argentina Canadá Chile Colombia Paraguay Paraguay y Perú presentaron una comunicación a ese tribunal solicitando formalmente que se abriera una investigación para comunicar los crímenes contra los derechos humanos y crímenes contra la humanidad contra Maduro y muchos han apoyado esta comunicación así mismo los miembros del tratado interamericano de ayuda recíproca ha sido activado para consultas y en septiembre de 2019 adoptaron una resolución donde se considera que las actividades criminales asociadas con la crisis humanitaria generada por el deterioro de la situación económica política y social de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente señor presidente el régimen ilegítimo de Maduro acusa a Colombia de tolerar crímenes que pueden afectar a Venezuela ahora nada está más lejos de la realidad acción colombiana de materia de acción policial esto se ve estas acciones ya se han observado en documentos que he presentado ante este cuerpo varios criminales mencionados por Venezuela en quejas recientes estas personas han estado en prisión desde el año pasado en cuanto al tema de las armas que ocurrieron en mayo de 2020 estas alegatos son falsos cuando sustrajeron las armas las autoridades judiciales de Colombia emitieron una acción en contra de aquellos que poseían las armas y se envió una nota legal y se inició una investigación en esta materia el señor Cliver Alcalá quien se hace responsable de obtener armas es objeto de una investigación por parte del fiscal colombiano y voluntariamente él se rindió ante las autoridades norteamericanas a fin de colaborar con los procedimientos penales en su contra en esta materia la operación GEDEON actualmente se está investigando en Colombia en cuanto a las falsas acusaciones que involucran a las autoridades colombianas en acciones del uso de fuerza en contra del derecho internacional rechazamos esas pretensiones Colombia nunca ha sido un país agresor por el contrario ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer sus instituciones consolidando su capacidad institucional para garantizar la estabilidad y la seguridad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos hemos garantizado que haya una batalla contra el delito y ha hecho muchos avances desde el comienzo de este siglo señor presidente miembros del consejo quisiera expresar claramente nuestra total rechazo a las acusaciones que vincula a mi gobierno con acciones en contra del derecho internacional la restauración de la democracia en Venezuela es un objetivo común y un imperativo moral el consejo de seguridad puede estar seguro de que Colombia no va a ir en contra de la paz y la seguridad internacionales muchísimas gracias